Adiós mujer, por siempre adiós, yo ya me voy De tus amores yo me voy a retirar Yo te aseguro y te lo juro por mi Dios Que por mi ausencia algún suspiro has de tirar Si tú te quieres ir conmigo prenda amada Andaré el mundo hasta donde yo me voy Mirad y ponte y vámonos de madrugada Muy tempranito antes de que raye el sol Ese cariño que he propuesto para ti Solo la muerte lo borrará en la mansión Si alguna vez he estado triste por tu amor Porque presiento me juegues una traición Todo mi amor lo he depositado en tus manos Para que veas la realidad que existe en mi Como gaviotas volaremos por los mares Y así adorarnos con ardiente frenesí Los figueritos ya comienzan a borjear En esos árboles sus tiernas melodías Se oyen sonar esas campanas del reloj Y así adorarnos con ardiente Mira levantarte no duermas vida mía En fin amigo ya con esta me despido Y de recuerdo les dejo mi corazón Ahora me encuentro en tierras lejos no sé en donde Por los desprecios de mi querida asunción En las cantinas serás el peor del mundo Desea una pobre madre a su hijo malviviente Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina De amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que nada tienes te van abandonando Música Música Y en vez de verlo la gente con aprecio Lo miran con desprecio y le tienen desconfianza Música Música Hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar el vicio Música El malviviente malcriado con su madre Decía si dejo todo pero pa' día del juicio Música Pasaron meses, pasaron muchos años Y aquella viejecita lloraba a su hijo amado A veces preso con pleitos de cantina O a veces en la calle lo hallaba bien tirado Música Fueron en vano aquellos mil consejos De aquella buena madre que dio toda la vida Música El malviviente borracho y parrandero Curándose una cruda murió en una cantina Música Era de mano tu vida pero con la izquierda no erraba ni un tiro Música Música Sus enemigos huían si por ahí venía Jacinto el tuido Música Desde aquel día en que lo vieron rajándose el cuero con unos matones Música Con su manita de puerco muy bien se ayudaba a meter cargadores Música Todos creían que era un cuento que no era un portento el mano tuida Música Pero después del encuentro tan solo Jacinto quedaba con vida Música Música Muchas mujeres hermosas que ya sus amores le habían entregado Música Huye Jacinto a los montes mira que ya vienen por ti los soldados Música Música No tengo por qué esconderme no soy asesino no más me defiendo Música Si no quieren entenderme tendré que hacer frente también al gobierno Música Sal con las manos en alto gritaba el teniente te tengo rodeado Música Yo traigo veinte de tropa y vengo a prenderte y serás fusilado Música Yo soy de los meros hombres entienda teniente soy gallo jugado Música Me sobran tres cargadores y voy a dejarlo sin ningún soldado Música Suenan balazos a muerte Jacinto solito ni un tiro fallaba Música Del escolta y el teniente en pocos minutos no quedaba nada Música Andan trescientos rurales tratando de hallarlo sea muerto o sea vivo Música Ya van pasando los años y siguen buscando a Jacinto el tuido Música Música Quiero que todos me presten su atención por un momento voy a hablarles de una ingrata a quien di mi corazón Música Música Fue una mujer que yo quise sin pensar que con el tiempo algún día habría de pagarme con la más negra traición Música Cuando más en grido estaba con esta mujer ingrata Música Se enamoró de otro amante cometiendo una traición Música Música Cuando cometió el delito la descubrí en el momento Música Donde le encontré en los brazos de otro hombre que no fui yo Música Música Tenía un cuarto reservado casi debajo de tierra Música Cual un sótano escogido para su luna de miel Música Era una cama de arena su cabecera de tierra Pero se sentían turistas en el más lujoso hotel Música Al mirar esa guarida tenía cerrada la puerta Música Volte por el lado norte para ver el interior Música Me asomé por la ventana que por suerte estaba abierta Era un acto de adulterio comenzando la función Música Música Enfurecido de rabia me aventé sobre la puerta Logrando poner las presas entre las garras de león Música Cuando no soy enfurecido no me queda otra respuesta Y de verlos juntos vivos fue la última ocasión Música Al bello sexo femenino me dirijo a referirme Música Quiero mirar en el dechado que nos deja una mujer Música De ese falso orgullo inquieto deberán de corregirse Porque la vida se acaba y no la vuelven a tener Música 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 Falleció Jorge Arellano todo mundo reconoce Era valiente y humano y además alegre el hombre Música Nació en filo de caballos el año 71 Música 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 Le apasionaban los gallos Yo creo que como a ninguno Y por las mujeres bellas Dejaba hasta el desayuno Música Música Al finalizar el día Al finalizar el día Música Al momento le disparan Mostrando su cobardía Porque el hombre que es valiente No se encoge ni se enfría Música Música Lo extraña mucho su madre Hijos, hermanos y esposa Música Música Jorge con toda su fama En el panteón ya reposa La gente quedó angustiada Mientras él se fue a la fosa Música Música A don Gaudencio su padre Le afectó tanto su muerte Música Que se entregó a la tomada Corriendo la misma suerte A dos meses de esa fecha Falleció en un accidente Música Bartolo Hernández su compa Música Aún no asimila su muerte Música Todavía no hay a la causa Que murió tan de repente La sierra se encuentra triste No tiene quien vaya al frente Música 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 Entre la hierba he crecido Y cocaína he vendido Dándome vida de rey Música Mi fortuna he conseguido Pasando como bandido Siempre al margen de la ley Música Música Yo nací para cantante También seré También seré traficante Porque esa es mi vocación Música Tal vez no dure bastante Pues no faltará que cante Y me lleven a prisión Música Ya tengo mucho dinero Viajo el polvo en mi sombrero Y en todo soy muy formal Música Música En todo he sido el primero Y con el arma certero Soy el traficante Música Que mis padres ya me olviden Consejos ya no me sirven A mi manera actuaré Música Que mis hijos se dediquen Al estudio y que se apliquen Mi ejemplo no les daré Música Música Si un día llegan a atraparme Y ya no puedo arreglarme No quiero llantos por mi Música Por si llegan a atraparme No vayan a reclamarme Que nunca sepan Que nunca sepan Quien fui Música Adios mi querida esposa Eres bella y cariñosa Pero me alejo de ti Música Bajaré cual mariposa Que vuela de rosa en rosa Hasta que llegue mi fin Música Me despido y voy cantando Porque yo ando trabajando En este vicio infernal Música Por donde quiera que yo ando Dicen cuando voy pasando Ahí va el traficante Música 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 La parte de mi lado Porque nunca logré Música Soportar su mal modo Y hacerla comprender Música Que yo la quería tanto Con todo el corazón Música Música Pero ya se ha marchado Música Música Para nunca volver Música Son dos hojas Son dos hojas de un árbol Pues que el viento arrebata Música Que la arrastra y se lleva Sin saber donde va Música Música La parte de mi lado Porque fue muy ingrata Música Música Pero ya se ha marchado Música Y ya no volverá Música Música Es muy limpia y hermosa No lo voy a negar Música Con besos y caricias Me logro acostumbrar Música Pero al pasar el tiempo No pude soportar Música Todo aquel mal modo Música Música Que nos fue a separar Música Son dos hojas de un árbol Pues que el viento arrebata Música Que arrastra y se lleva Sin saber donde va Música Música La parte de mi lado Porque fue muy ingrata Música Música Pero ya se ha marchado Música Música Y ya no volverá Música 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 Señores pido permiso Pa' cantar Pa' cantar Este corrido Lo que le pasó A un troquero En la sierra De Saltillo Música Al pasar La guardarraya De Durango Y Nuevo León A una muy hermosa joven A una muy hermosa joven Un troquero Levantó Música Música Le pregunto por su nombre Y que que rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Ella espera mi llegada Música Cuando pases Esas curvas Maneja Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya Pasar algo Música Música Ves aquellas Lucecitas Que se divisan allá Es el rancho de mis padres Ahí me voy A quedar Música Acércate aquí a mi lado Pa' darte una caricia Cuando vuelva de regreso Te levanto De pasada Música A los tres O cuatro días El troquetro Regreso Se detuvo en aquel rancho Y por ella Preguntó Música Señor pa' Se para adentro Déjeme explicarle yo Esa joven Esa joven que usted busca Hace un año Que murió Música Hace un año En esta fecha En esas curvas chocó Se alcanzó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito Camino Música Desde entonces Se aparece Pero ya Sin esperanzas Haciendo Siempre el esfuerzo De llegar Hasta su casa Música Ya con esta Me despido Esto es una Historia cierta Esto le pasó Un troqueo Que le dio Raya Una muerta Música Música Pues oye jovencita Si mis humildes frases No te sirven de enfado Dignate al observar Al compás de mi lira Yo vengo a saludarte Deseando que disfrutes De gran felicidad Música Si algún santo del cielo Viniera en este día Música Para felicitarte Dándote un parabien Música Deseando que disfrutes Preciosa flor querida De paz y gran contento De gloria Y de placer Música Si en este nuevo día Los rayos del sol claro Que alumbre el globo entero Del racle O donde está Música Te ensalzan dulcemente Los pájaros Zufanos Así como bendicen A nuestro vendaval Música Las estrellas del cielo Visten púrpura y grana Música Al verte tan dichosa Y en todo muy feliz Música La paz de tu hermosura Tus encantos de Diana Adornan altamente La paz de tu sonre Música Esos tus labios rojos De tu ser encantado La paz de tu hermosura Tu celica deidad Música Tu aliento que respiras Por tu ser encantado Todo eso es tu hermosura Tu belleza y bondad Música Al par de tus encantos También las azucenas Música Con sus dulces aromas Te van a despertar Música Alla donde tu duermes Tranquila y tan serena Sin que la deficiencia Perturbe ahí en tu altar Música Bendigo tus afanes Bendigo a tus placeres Y al venturoso día Cuando te conocí Música Al verte coronada De azares y laureles Como te hizo el eterno Pura como el rubi Música Encanto de las flores Deseo que goces siempre Música Felicidad eterna Felicidad eterna No es otro mi placer Música Yo soy tu fiel amante El que tienes presente Dispensa jovencita Mi humilde para bien Música Música En un sitio de taxistas De Morelia Michoacán Llegó una joven Llegó una joven hermosa Sin poderse comparar Solicitando un servicio ¿Quién se lo podría negar? Y al filo de medianoche Nunca lo voy a olvidar Música Dijo que iba a visitar Los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas Con mucha facilidad El templo se iluminaba Ella se encaba a rezar El taxista la esperaba Para poder continuar Música Al terminar el servicio Empezó la confusión Le pidió que la dejara En la puerta del panteón Señor Mañana le pago Solo por esta ocasión Dejando papel firmado Su nombre y su dirección Música Al otro día en la mañana Cuando el taxista llegó Preguntando por la joven Cuando su madre salió Dígame que se le ofrece Si puedo saberlo yo Porque la joven que busca Hace siete años murió Música 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 Le contesto el ruleteo Señora no puedo creer Apenas hace unas horas Que yo la acabo de ver Vengo a cobrar Vengo a cobrar el servicio Que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho Aquí firmó este papel Música Al ver la letra y la firma Aquella madre lloró Con ansia le preguntaba Señor A donde la vio Tiene siete años de muerta Y en estos días nos cumplió Y solamente penando Puedo creer que volvió Música Dicen que debía una manda Y que la vino a pagar Que visitó siete templos Todos del mismo lugar Y cada vez en la puerta De rodillas al altar Pagó una manda ya muerta Quizá ya fue a descansar Música En la sierra en donde vivo Hay un clima placentero Y hay mujeres muy bonitas Y hay mujeres muy bonitas Con ojitos muy resueños Y hay veritas de ojos claros Y morenas de ojitos negros Música También en Chilacachapa También tienen de lo bueno Y con rumbo a Guaxotitlán Hay un clima placentero Y hay mujeres muy hermosas Y hay mujeres muy hermosas Con ojitos muy resueños Música Y pa' mujeres güeritas Música En la Petlanca guerrero Música Pero aquí en Chiquisolco También pues hay buenos juegos Cuando venga a visitarnos Se llevará un buen recuerdo Música En la sierra en donde vivo Hay un clima placentero Y hay mujeres muy bonitas Y hay mujeres muy bonitas Con ojitos muy resueños Y hay güeritas de ojos claros Y morenas de ojitos negros Música También en Chilacachapa También tienen de lo bueno Música Y con rumbo a Guaxotitlán Y con rumbo a Guaxotitlán Hay un clima placentero Y hay mujeres muy hermosas Con ojitos muy resueños Música Y pa' mujeres güeritas Música En la Petlanca guerrero Música Pero aquí en Chiquisolco También pues hay buenos juegos Cuando venga a visitarnos Se llevará un buen recuerdo Música Música Que suenen fúnebre las cuerdas de mi lira Y me perdonen estos versos mal notados Voy a cantarle las contiendas de la vida Y de valientes que se encuentran sepultados Música Año de mil novecientos noventa y seis Once de abril como a las once de la noche Triste accidente paso el liberal T.P. Desde hoy contemplo aquellas horas funerales Música En esa fecha tan notoria ese día Efraín Román halló en la calle a sus amigos Y lo invitaron les hiciera compañía Y les cantara unas canciones a su estilo Música Música En esa hora paso máximo Román Llega y le dice a ti deseaba encontrarte Música Eres de fama de ser gallo jugador Y por momento decidido ven prevente Música Efraín Román le contestó no digo nada Pero si quieres te compruebo en cosas series Te aprobaré con hechos y no con palabras Y nada importa que termine mi jornada Música Se descargaron las armas con gran violencia A que terrible balacera sucedió Ahí se batieron en la calle con honor Música Y pobres almas le dan cuentas al creador Música Así terminan estos dos hombres valientes Música Eran la fama del estado de guerrero Música Varios contemplan el relato confugente Y se oyen tristes sus plegarias al eterno Música 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 Desde el momento en que te vi joven hermosa Música Aquí me tienes a tus plantas sumergir Música Solo deseando que te encuentres cariñoso Música Vengo a decirte que eres mi único del día Música Perdona joven que a tus plantas he llegado Música Sin tu permiso vine a perturbar tus sueños Música Aunque soy pobre jornalero apasionado Música No me avergüenza ante el criterio ser tu dueño Música Música Ten con pendiente que te busco delirante Música Música Y que tus pasos los percibo noche y día Música 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 Joven y dime de una vez si soy tu amante Música Música En este mundo yo sin ti no quiero vida Música Música Ya me despido con el mas crecido anhelo Música Música Pero muy pronto me tendrás a tu presencia Música Música Lo que te encargo jovencita encantador Música Que no me niegues Una fiel correspondencia Música 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 La A es distinguida entre el abecedario Mi tierno relicario Pensar que te amo a ti Música Música Joven querida si no me querías cumplir Música No había motivo para que hubieras jurado Música Música Que no recuerdas que tenemos que morir Música Y el juramento tu sabes que es muy sagrado Música Te llevo aquí en mi pecho Te llevo en mi existir Me paso noche y día No mas pensando en ti Música 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 Tú sabes que te quiero con todo el corazón Eres mi prenda amada Y eres mi adoración Música 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 No había motivo para que hubieras jurado Música Que no recuerdas que tenemos que morir Y el juramento tu sabes que es muy sagrado Música 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 No quiero lastimar mi corazón Música Música Por eso no me vuelvo a enamorar Música Aquella le entregué mi corazón Fue mi primer amor Y cruel me abandono Música Aquella le entregué mi corazón Fue mi primer amor Y cruel me abandono Música Por eso no Y no Y no No me vuelvo a enamorar Música Por eso no Y no Y no Ya no quiero sufrir mas Música Voy a vivir solo aventuras pasajeras nada mas Música Te juro que lloré al verte partir Música Música Con otro que al final Te hará sufrir Música Música Pero es que mandas tu en tu corazón Y todo entre los dos Muy triste Termino Música Pero es que mandas tu en tu corazón Y todo entre los dos Muy triste Termino Música Por eso no Y no Y no Y no No me vuelvo a enamorar Música Por eso no Y no Y no Y no Ya no quiero sufrir mas Música Música Voy a vivir solo aventuras pasajeras nada mas Música 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 Pongan atención señores A la historia que les traigo Murió Rogelio Martínez En la raya fue un buen gallo En la raya fue un buen gallo Vuelve a 18 de abril A la edad de 60 años Música Música Nací el día 13 de enero 51 era el año Su pueblo Calatepe Muy joven pensó dejarlo Se vino para Morelos A la edad de 18 años Música Le gustaba la baraja También tomar buenos vinos Tomaba con las chamacas Y con sinceros amigos Y con sinceros amigos Con Manuel y el compa Juve Espiridion Juan y el Chino Música Con una super del once Música Era su arma preferida Música Le gustaba armar el baile Le gustó vivir la vida Convivir con sus amigos Y también con su familia Música Música Ya después que uno se muere Nada te llevas mi amigo Así decía el compajello Fue su dicho preferido Águila de corazón Entre todos distinguidos Música Cantando en la madrugada El día de su despedida Supo juntarlos a todos Se fue como él quería Ni modo nadie es eterno La gente lo despedía Música Gracias a sus familiares Amigos y a sus paisanos Blanca y a Odulia Martínez Que siempre supo apoyarlos El dueto, el centenario Y también a sus hermanos Música Música Con el permiso de todos Música 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 Pondré fin a este corrido Música Música La señora Vargas Eijos Dan gracias a sus amigos Adiós a Gello Martínez Todos como te sentimos Música Música Juanita Guzmán En su nombre Casada por las dos leyes Música Bonita como una estrella Hermosa como las flores Pero le costó la vida Por dar su amor a dos hombres Música Música Su esposo Rubén Hernández Su esposo Rubén Hernández De profesión campesino Se fue buscando fortuna A los Estados Unidos Pero ella al sentirse sola Muy pronto encontró cariño Música Música Pero él como buen marido Mucha plata le mandaba Su esposa fue muy ingrata Y sin importarle nada La plata que recibía Con su amante la gastaba Música Dos años duró en el norte Y un día feliz regresaba Música Él nunca se imaginó Que a su mujer encontrará Con un niño entre sus brazos Que muy feliz arrullaba Música Rubén le decía a su esposa Una explicación te pido Música Pero ella le contestó Me tenías en el olvido Y al ver que tú no venías Otro hombre ocupó tu nido Música Pero ella no soportó Aquella terrible ofensa Echó mano a su pistola Le disparó con certeza Cuatro balazos le dio A Juanita en la cabeza Música Música Ya tengo tres lacloles Si acerca la temporada Voy a sembrar Voy a sembrar de la blanca Y también de la morada Los compradores me esperan Cada año nunca me falla Música Muy pegadito a la sierra Donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron Y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata Se calienta Aunque sea frío Música Ya tengo tres lacloles No me preocupo de nada Con la tierra bien quemada Y lista para sembrarla Después de cuarenta días Ya vamos a desfijarla Música Después de los cuatro meses Descansé en un arbolito Descansé en un arbolito Y me puse a pensar Me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad Ya soltaré mi burrito Música Música Le doy gracias a Dios hijo Por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas Pa' que ayuden a rayarla A los guachos les copero Si me dejan cosecharla Música El dinero es muy bonito Y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras Y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas Para volver a sembrarla Música Todos los tiempos Tienen eso hasta aquí Todo en la vida Termina algún día Todas los seres Dejan de existir Todo se acaba Al terminar la vida Música Ahora recuerdo Que en mi juventud Todo era dicha Y yo feliz gozaba Todas las flores del jardín cortaba Las amapolitas De mi temporada Música Ay Dios eterno Que triste es pensar De aquellos tiempos Tan dulces y bellos Música Sin darme cuenta Los años pasaron Solo me han quedado Bonitos recuerdos Música Ahora mi vejez Camila hacia mi Avanzan Avanzan los años Unas ganas Se miran Muy cansado Estoy Ya no puedo más Solo esperar Lo que me resta De vida Música Ay Dios eterno Que triste es pensar De aquellos tiempos Tan dulces y bellos Música Sin darme cuenta Sin darme cuenta Los años pasaron Solo me han quedado Bonitos recuerdos Música Estuve triste Ella está llorando Ella está llorando Por la mujer Que se alejaba De mi ser Pero ese tiempo Siguió su marcha De esa mujer Las cosas no salieron bien Y al mirarse Desprotegida Desprotegida Y así Y así No puedo terminaría Por caer Música Si la vieras Compadrito Como sufre Como llora Es una Amar a ti Su hermosura Poco a poco Se marchita Siendo tan linda Es triste Acabará Música Pero ese tiempo Siguió su marcha De esa mujer Las cosas no salieron bien Música Y al mirarse Desprotegida Y así No puedo terminaría Por caer Música Si la vieras Compadrito Como sufre Como llora Es una Mártir Su hermosura Poco a poco Se marchita Siendo tan linda Es triste Acabará Así Música Morir matando Antes que me hagan cautivo Música El teniente le decía Por qué No entregas Las armas Música De la procuraduría Traigo una orden firmada Te vamos A detener Pero el seguro Que salgas Música Música ¿A qué me quemó mi siembra? Si protección Si protección Prometieron Música Si yo iba a ser detenido Porque recibió el dinero Yo soy un hombre de ley No creas que me chupo el dedo Música Se re pegó a su camión Adentro tenía las armas Música Música Eran dos cuernos de chivo Del 12 una recortada Al teniente lo mató Con una pistola espuada Música Le pegaron dos balazos De R18 En la pierna Música Era muy bueno pa'l cuerno Con la derecha y la izquierda A otro cinco mató Nomás por aquella quema Música No se sabe si Miguel Murió o vive en la sierra Música Solo encontraron la huella Que fue regando en la hierba Pero cruzó con un río Y le perdieron la huella Música 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 En un sitio de taxistas De Morelia Michoacán Llegó una joven hermosa Llegó una joven hermosa Sin poderse comparar Solicitando un servicio ¿Quién se lo podría negar? Y al filo de medianoche Nunca lo voy a olvidar Música Dijo que iba a visitar Los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas Con mucha facilidad El templo se iluminaba El templo se iluminaba Ella se cava a rezar El taxista la esperaba Para poder continuar Música Mañana le pago Solo por esta ocasión Dejando papel firmado Su nombre y su dirección Música Al otro día en la mañana Cuando el taxista llegó Preguntando por la joven Cuando su madre salió Dígame que se le ofrece Si puedo saberlo yo Porque la joven que busca Hace siete años murió Música Le contesto el ruleteo Señora no puedo creer Apenas hace unas horas Que yo la acabo de ver Vengo a cobrar el servicio Que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho Aquí firmo este papel Música Al ver la letra y la firma Aquella madre lloró Con ansia le preguntaba Señor ¿A dónde la vio? Tiene siete años de muerta Y en estos días nos cumplió Y solamente penando Puedo creer que volvió Música Dicen que debía una manda Y que la vino a pagar Que visitó siete templos Todos del mismo lugar Y cada vez en la puerta De rodillas al altar Pagó una manda ya muerta Quizá ya fue a descansar Música Cansado y afligido Me alejo de mi tierra Buscando mi fortuna En Estados Unidos Adiós madre bendita Y mis hijos queridos Música Me voy aunque no quiera Dejarlo suspirando Con el alma en pedazos Me alejo de mi tierra Porque veo mi familia Que muere en la miseria Música La crisis por completo Se apoderó del pueblo Donde con mi familia Donde con mi familia Paseaba yo feliz Música Ahora en tierras extrañas Busco un buen porvenir Música Música Llegué a Estados Unidos Y buscaba trabajo Para mi mala suerte Nunca pude encontrar Música La crisis será peor O por lo menos igual Música De tierras extranjeras Te cuentan ilusiones Pero no es nada cierto Es la pura verdad Música Lloras tus desventuras Allá en tu soledad Música Regresaré a mi tierra Allá con mi familia Junto con todos ellos Voy a ser muy feliz Música La crisis como quiera La hemos de resistir Música Te dedico este canto Con gusto y con fervor Porque te quiero tanto Concederme tu amor Desde el feliz momento Cuando te conocí Fue a lo raro portento Hoy vivo más contento Siempre pensando en ti Música Mujer sin ti No dejo de pensar Porque yo a ti Jamás te de olvidar Música Te miro tan hermosa Más linda que una flor Se acepta ser mi esposa Te colmaré de amor Eres mi prenda amada Mi vida es mi existir Con este desafecto Y serás mi sostento Para poder vivir Música Vivir sin ti Sería una perdición Porque yo a ti Te adoro con pasión Música Mientras a ti consagro Mi amor sin condición Dios nos hará el milagro Formando nuestra unión Unidos viviremos Sin pena ni aflicción Gracias a Dios daremos También le pediremos Nos de su bendición Música Después vendrá Nuestra felicidad Que durará Toda una eternidad Música 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 En la sierra en donde vivo Hay un clima placentero Y hay mujeres muy bonitas Con ojitos muy resueños Música Y hay veritas de ojos claros Y morenas de ojitos negros Música También en Chilacachapa También tienen de lo bueno Y con rumbo a huaxotita Hay un clima placentero Y hay mujeres muy hermosas Con ojitos muy resueños Música Música Y para mujeres cueritas Música Música En la petlanca guerrero Música Pero aquí en Chiquisolco También pues hay buenos pueblos Cuando venga a visitarnos Cuando venga a visitarnos Se llevará un buen recuerdo Música En la sierra en donde vivo Hay un clima placentero Música Y hay mujeres muy bonitas Y hay mujeres muy bonitas Con ojitos muy resueños Y hay veritas de ojos claros Y morenas de ojitos negros Música También en Chilacachapa También tienen de lo bueno Y con rumbo a huaxotita Hay un clima placentero Hay un clima placentero Y hay mujeres muy hermosas Con ojitos muy resueños Música Música Y para mujeres cueritas Música Música En la petlanca guerrero Música Pero aquí en Chiquisolco También pues hay buenos pueblos Cuando venga a visitarnos Se llevará un buen recuerdo Música 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 Amigo y compañero Tengo algo que decirte Algo que me atormenta Aquí en mi corazón De una mujer que quise Y que todavía la quiero Pero la muy ingrata Se fue y ni dijo adiós Dime que me aconsejas Quisiera ir a buscarla Saber si aun me quiere Que fue lo que paso O de una vez de plano Te olvido ya de ella Y es que me tienta el diablo De ahogarme en el licor Música Son tantos los recuerdos Música Que me han quedado de ella Se me hace muy difícil Sacarla de mi ser Música Tal vez en otros brazos Música De ella ni se acuerda Amigo tu que harias Yo quisiera saber Música Mi amigo no la busques Aunque la estes amando Si de verdad te quiso Algún día va a volver Sabras que si regresa Realmente ha sido tuya Si no de lo contrario Es que nunca lo fue No se como lo mires Pero en el caso tuyo Yo no estaría llorando Por cosas del ayer Hay tantas en el mundo Y todas son divinas No sufras mas por ella Y busca otra mujer Música Pero la sigo amando Música Con una fuerza inmensa Aunque no tengo idea Que piense ella de mi Música Yo se que me atormenta Música El acordarme de ella Pero bendigo el día En que yo la conocí Música 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 Música